Yo le dije, Orlando, yo lo digo que se hace el escaso, mano. Yo hago lo mismo. Él dijo que el primer domingo del 2018 le empezaba a hacer caso a la mujer. Fuera, 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 fuera. Todos los días repartamos la comida, primero ir. No, primero el baño, después la comida.